Nuestro canto gregorianos se canta en la catedral También en los monasteles, ahora en los cangabales Se canta una sola voz y lo hacemos a capela No lleva acompañamiento del mismo estilo de Pimpinela El Papa Gregorio Magno le puso el nombre sincero Seguro que todo está pensando Que es otra cultura y le falta gracia a este mujer Porque lo ha hecho uno de Jerez Si le quiere confesar, le es más sentita a mí Si le quiere confesar, yo no lo juro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!